Coutenge & Co. presentó su nueva imagen. Y es que con más de 65 años de exitosa trayectoria en Venezuela, produciendo pegamentos, pinturas arquitectónicas y recubrimientos industriales y marinos, la empresa moderniza su logo y el de sus marcas. Para nosotras es un cambio muy importante, somos una empresa con 65 años en el mercado, una empresa tradicional que quiere seguirse posicionando en el mercado, queremos seguir creciendo y adaptarnos a las nuevas generaciones. Nuestros clientes tradicionales saben cuáles son los usos y atributos de nuestras marcas, pero queremos que todos esos nuevos consumidores también los conozcan. Entonces por eso también hicimos el cambio de empaque en el que destacamos para qué sirve y cómo se usa cada uno de ellos. Sí, nosotros tenemos nuestra marca Pinturas Cromas, que como les mencionaba, es línea de pinturas en las distintas categorías, A, B y C, más una línea amplia de productos complementarios que es Cromas Pro, que va desde pinturas para techo, pinturas de demarcación vial, selladores, fondos, entre otros. Tenemos una de nuestras grandes marcas, que es Pegamento C y C, que va desde pegamientos industriales para industrias y empresas como por ejemplo puede ser Polar, Nestlé, entre otros, hasta las pinturas que van dirigidas a los oficios, por ejemplo la industria del calzado, la industria de la madera, y también las vamos a estar manteniendo en los puntos de venta a nivel nacional para las personas que requieran hacer el uso de los productos. Y nuestra línea por excelencia también, que es EIC Coatings, es nuestra pintura industrial y marina, son sistemas completos, acabados y recubrimientos para este sector, acompañados por supuesto de el mejor servicio técnico para garantizar la aplicación correcta del producto. Nosotros tenemos la planta, estamos ubicados en San Antonio de los Altos, en el estado Miranda, pero tenemos distribución a nivel nacional en todos los estados de Venezuela. Nos encontramos en más de 400 puntos de venta y continuamos mejorando y creciendo a través de una red de distribución. Síganos a través de arroba cuten y compañía, se escribe arroba cuten y co, y también pueden escribirnos a través de ventas arroba cuten y punto com punto ve.